Vuelve el fútbol, por fin. Después de un eterno parón de selecciones en el cual solo han jugado las americanas y un fin de mercado invernal movido, mañana va a volver a rodar el balón en el Camp Nou por primera vez este año 2022. Después de un gran periplo por media España durante el mes de enero, que le ha permitido al Barça escalar posiciones en la clasificación a pesar de las dudas que aún existen en su juego, Xavi y los suyos se van a presentar en su estadio con cuatro caras nuevas, la vuelta a casa de Dani Alves y Adama y las novedades de Ferran Torres y Aubameyang. Todos ellos esperando aumentar el nivel de su equipo y la primera oportunidad será ante un Atlético de Madrid lleno de dudas y sin Griezmann. Seguramente Xavi se va a dar un tiro en el pie contando con Dembélé, que se ha reído del Barça en su cara y la afición se lo va a recordar a cada momento. Pero además cuenta con muchas bajas en defensa, línea que no se ha reforzado y solo cuenta con Piqué y Araujo de centrales, tras las lesiones de Eri, Kumtiti y la última de Nenglet. En el centro del campo, con Busquets y Pedri como fijos, Frenkie de Jong, Nico y Gabi se juegan la tercera posición. El equipo en la delantera es una incógnita con tanta nueva incorporación, pero Ferran, Adama y Dembélé parten con ventaja, sin olvidarnos de Abde y Jutgla, que a pesar de los nuevos fichajes siguen en dinámica del primer equipo tras ayudar mucho a su mantenimiento durante esta época de vacas flacas. Por su parte el Atleti viaja a Barcelona sin Griezmann, como ya hemos comentado, pero con Luis Suárez, que parece que va a ser recibido con honores por su antigua afición. El equipo colchonero quiere volver a recuperar buenas sensaciones y su solidez en defensa que le convirtió en uno de los mejores equipos del mundo y confían que la remontada en Valencia de la pasada jornada de Liga, aunque parezca ya muy lejana, le dé ese impulso necesario. Partidazo en el Camp Nou, ante dos grandes de antaño que buscan seguir siéndolo a costa del otro. Partidazo en el Camp Nou, ante dos grandes de antaño que buscan seguir siéndolo a la